Nuestra organización Suntra en aras de velar por la seguridad y la salud en los 52 años de lucha reivindicativa de todos los obreros y de su familia. Queremos agradecerle su presencia y también es importante, hoy iniciamos con la campaña Junto por la Vida que lleva a cabo nuestra organización a través de la Secretaría de Salud Ocupacional. Esto con la intención de decirle a nuestros compañeros, los centros de trabajo, que vale la pena cuidarnos. También decirle a las empresas que no vean a la seguridad y la salud como un costo, sino como una inversión. Pero también le exigimos al gobierno de turno, a las instituciones como Ministerio de Trabajo, Seguro Social, entre otras, que cumplan con el rol constitucional. Es importante que nuestra organización en los últimos 52 años ha venido aportando en la seguridad y la salud de nuestra población obrera. Y todo esto, aún con todas estas tareas que hemos venido realizando a nivel nacional, estamos muy preocupados por la cantidad de accidentes que aún se dan en la industria de la construcción. Con todas las normativas que tenemos, como Constitución Nacional, convenios internacionales, seguridad y salud, código de trabajo, decreto número 2, decreto 15, entre otros, y aún así, sigue la fatalidad en la industria de la construcción. Lamentablemente, en los últimos 26 años, del 98 hacia acá, han fallecido 389 obreros dentro de la industria de la construcción y para nosotros esa estadística muy alta. Estamos hablando de seres humanos, de padres de familia, que salen a trabajar y, de alguna manera, por el incumplimiento de las empresas y del Ministerio de Trabajo, se dan estas fatalidades. Es por ello que nuestra organización, no solamente hoy estamos realizando esta conferencia de prensa, que vamos en una caminata y piqueteo a la Procuraduría General de la Nación, a exigirle al Procurador que investigue a profundidad los accidentes dentro de la industria de la construcción que han pasado en los últimos 5 años y que tienen vigencia. Por eso, hoy vamos en un piqueteo a la Procuraduría. También vamos a hacer un acto conmemorativo a los caídos en los centros de trabajo, que son 389, en un siembre de bandera, conmemorando a cada uno de esos obreros que entregaron la vida y que estamos proyectando un proyecto, valga la redundancia, que cuando se dé un accidente de esta índole, pueda que para nosotros recae la figura de homicidio culposo, pueda haber un condenado, como lo dice el artículo 133 del Código Penal. También estamos preocupados por cada una de esas tareas y es por eso que no solamente hoy estamos haciendo un recorrido a nivel nacional apoyando a los compañeros dirigentes y obreros en todas las provincias y seccionales, llevando pues a cabo inspecciones, volanteo, piqueteo, charla, foro, entre otras cosas, en área de concientizar a cada uno de nuestros compañeros en los proyectos que cuidarnos vale la pena. Entonces, en este sentido, estas actividades que realizamos es porque hoy empieza la campaña, hoy 1 de octubre empieza esta campaña y estaremos realizando cada uno de estos actos que acabo de mencionar y estaremos cerrando la misma el 31 de octubre en un proyecto en la ciudad de Colón donde para nosotros es importante llamar a la conciencia. Pero nuestra organización, que es la poca organización que lleva a cabo las campañas de seguridad y salud a nivel nacional hasta dos veces al año, porque el 28 de abril, donde se conmemora los caídos y lisiados en los centros de trabajo, nosotros hacemos una campaña. Y esta, que es la campaña Junto por la Vida, tratando de concientizar a cada uno de los actores que ya mencioné para llevar a cero, ¿por qué no pensar los accidentes en la industria de la construcción? Entonces eso, pues que hoy queríamos compartir con ustedes y si hay alguna pregunta, estamos a la orden. ¿Qué esperan de la Procuraduría General de la Nación? Cada año se siguen dando fallecimientos de la industria y la Procuraduría mantiene una posición de sigo investigando. ¿Qué más se espera de este momento con la Procuraduría? Definitivamente que necesitamos, esperamos, mayor responsabilidad de los que administran justicia en Panamá, porque no puede ser que en 26 años hayan fallecido 389 compañeros. Y hoy, cuando llevamos nota al Procuraduría General de la Nación, no importa quién esté al frente, lo único que nos dicen es que se están dando las investigaciones, pero no hay nada en profundidad, porque para nosotros muchos de esos accidentes recaen en la figura de los homicidios culposos, como lo dice el Código Penal, porque el que crea o por torpeza, inobservancia, pasan los accidentes, para nosotros recaen en esa figura. Entonces nosotros aspiramos, pues, que pronto, más tarde que temprano, podamos condenar, se pueda condenar a una empresa, a un ingeniero, a un responsable, porque cada vez que alguien, un trabajador firma un contrato, la responsabilidad primaria de la empresa, pero también del gobierno. Hoy podemos decir que en cada proyecto a nivel nacional, gracias a las luchas nuestras que en el 2007 obligamos al gobierno de Martín Torrío a que firmara el decreto 15, que hoy se implementa en toda la industria de la construcción, en cada proyecto debe haber un encargado de seguridad. Pero que un proyecto tenga, o el costo sea mayor del millón de dólares, las empresas están obligadas a pagarle al Mitradel, pero el Mitradel, que es uno de los mayores violadores de los derechos laborales, no cumple nombrándole los oficiales de seguridad. Y por ahí responsabilizamos a cada una de estas instituciones y empresas que hemos mencionado. ¡Mira Justo! ¡Por la vida! ¡Por la vida! ¡Viva la Secretaría de la Constitución, la sentencia! ¡Viva! ¡Bárbara Mejida! ¡Resente! ¡Bárbara Mejida! ¡Resente! ¡Bárbara Mejida! ¡Resente! La seguridad no se vende, 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 ¡Sumberto Ponte Duro! ¡Despendamos el seguro! ¡Ponte Duro! ¡Despendamos el seguro! ¡De la victoria! ¡Gracias!